miren a mi chao qué cosita qué cosita más bonita lo llamaré lo llamaré pepe sí pepe el chao cuidado con este ya ya recordé lo que era era este nivel donde se va destruyendo todo y es bastante larguito y hay que recordar que en el sony capaz no tengo si el del contrarreloj ves tengo que ir subiendo porque se va destruyendo todo y se me acaba el tiempo así que muy bueno vamos rayos yo estuve consiguiendo las esmeraldas fuera de cámara y una curiosidad de ice cap es que ahí en el acto 1 hay una hay un trampolín de estos que te lleva a la fase especial pero en el acto 2 también es el único la única zona donde hay dos esmeraldas por conseguir que por cierto la siguiente esmeralda el siguiente trampolín está en el acto 2 así que aquí sólo hay que preocuparnos de sobrevivir que bueno ya digo yo que va a estar complicado bueno de sobrevivir y de llegar a a tiempo así que espero no perderme mucho por esta zona que me acuerdo que me perdía así que cuidadito no un cuidado a ver quiero ese escudo me vendrá muy bien a ver primero tengo que llegar hacia esa zona que está este bicho que mejor de la vida y ahora quiero ese escudo ok a ver será por aquí arriba espero eso espero amigo porque no hay nada no si por aquí hay algo por aquí hay algo por aquí debe ser el camino no por aquí hay un trampolín a ver sonido sonido dale 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 ok no llego ah claro era mejor así por eso estaba esta zona ok mira cómo se cae el sonic me encanta mucho los a ver sonic te quieres meter por aquí me encanta mucho los las animaciones el spray que tiene esto son y que es muy bueno las todas las expresiones están muy bien tiene varias bueno son y que los demás personajes hacia donde estoy yendo hacia mi muerte perfecto bien he conseguido subir un poco y esto se destruye y el tiempo se reinicia vuelve a los cinco minutos así que bueno pero sigamos una vida me vendrá bastante bien porque sólo tenía una y a ver hay que subir para allá un poco de espindas ok salto y salto para estas para esta zona es que para esta zona hay mucho plataforma creo que voy creo que voy muy bien cuidado con eso yo yo subo por aquí a ver qué tal tú que tú 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 por aquí por qué no no sé para dónde estoy yendo pero bueno para esta zona vendría bastante bien el usar a tales o más el lugar a tales o incluso a knuckles es que por lo menos en los juegos 2d pegue sin ángeles son como el modo fácil no porque el poder planear planear y subirte a varias zonas y el directamente poder volar de details pues está bastante roto no mientras que son y después son y que es el básico es el que corre más pero es el que en los pinchos pero es el que suele tener menos cositas y en este caso en este juego en mí pues sería el modo complicado porque a ver el no tener el sting das pues cambia bastante las cosas ok hay que hay unos pinchos que no me agradan nada pero tengo que pasar por aquí así que bueno no sé cómo lo he hecho pero lo he hecho creo que voy muy bien es que no creo que voy mal no no es por aquí por donde es por donde no por aquí por aquí si no creo quiero salir de aquí como como se supone que esquivo eso sí sí voy por aquí por aquí por aquí de unas flechas que señalaban hacia casa así que eso es bueno a ver vamos por aquí encima de los pinchos no es que no sé no sé destruyó esto hay muchas zonas en que que voy a que voy a saber que me van a venir un bicho o unos pinchos directo a la cara esta zona esta zona la hizo el diablo no a ver no tengo anillos pero ahora sí ahora sí por favor ayuda ok se destruye esto y he avanzado algo y odio estos bichos de verdad con sus bolitas moradas me tienen hasta orgullos por aquí aunque y esto me lleva para acá llévame para un buen lugar y subamos por aquí de momento bastante lineal creo que voy bien no por aquí si subimos un poco tal bola de pinchos que no quiero hay ahora al revés más porque no porque no mira una invencibilidad pero cuidado que no haya nada que me aplaste por aquí turú 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 salta bueno turú turú qué bueno que hayan agregado la siempre es bueno escuchar esta musiquita ok están ok por aquí lo estoy haciendo de lujo me estoy sorprendiendo a mí mismo toma es que uno habla y si uno habla y pasa lo que pasa me voy a morir por esto llegaste aquí me voy a morir por esto en serio me sirve me sirve me sirve dime que ya se terminó si ya termine esta esta mandanga bueno todavía no ojito que todavía no ahora sí terminé no si acto 1 falta el acto 2 y todavía faltan cosas y debo conseguir la esmeralda hay de verdad como hacen para conseguir las esmeraldas de manera legal tras de este juego las bases especiales ojito son complicadas y es que las perspectivas para conseguir los anillos pero pero bueno ahí está la última esmeralda las siete esmeraldas para conseguir al final el final verdadero para conseguir a supersonics 100% real no esmeralda el año y de todo y de todo y de todo que me quiere matar cuidado que estos pinchos estos pinchos nos carga el diablo bueno para dónde me lleva esto bueno un poquito de anillos aquí está el jefe cuidado con este que éste era más o menos si tenemos que tenemos que ir saltando para que se vaya volteando y así le damos en el geto en todo sujeto están no sé cómo pase por ahí lo de concentrado lo que tengo que estar más o menos cerca de él no hay lo que pasa con esta zona es que se me caen los niños se me caen los anillos al vacío no hay plataforma menos mal menos mal porque ya sólo me quedaba uno ese creo que se notó la atención no en el ambiente ahí me caigo ok man te persigo ahí follow you bien son y completó el acto 2 y ahora nos vamos a la fase final la exón estamos en el espacio colega cuidado que se cae eso ok vamos con el boss rush como le dicen los chavos no un boss rush así como varios jefes seguidos aquí tenemos el primero ten 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 en en serio me va a que a que me mata a que me mata esta cosa posible es capaz soy capaz de eso menos menos mal que el anillo no se va para allá bueno el primero jefe por favor dame más anillos creo que por aquí había hecho había checkpoint no eso me ayudaría bastante a ver me dan más anillitos de momento no hay checkpoint eso no me gusta ok y este a ver en realidad el primero fue por los jajas porque no salen este juego el primero no es para hacer ahí la referencia no al sonic 1 porque este es el primer jefe si no recuerdo mal ahí están dame un checkpoint por favor dame un checkpoint el mandame checkpoint que un checkpoint tienes tienes un checkpoint denle like y me dará un checkpoint eso espero ves ahí está gracias por por el checkpoint en buenos más anillitos ok que cuál es el jefe de aquí es es esta cosa ok no eran todos los jefes o si este que se ya lo vimos no es nuevo ok no eran todos los jefes fueron estos dos esos así que a ver como como es esta cosa tuvo ok de momento así no le puedo dar pero lo que me gusta es que los anillos se quedan por aquí así que bueno de momento más o menos tranqui no a ver se me fue la niña y luego ahí le di varios pero claro si no tengo anillos a ver en esta posición me gusta porque me regresa el anillo bien así que yo voy probando y ya está no 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 a ver no hagamos el tonto que se me va el anillo no no te cambies ahí estabas perfecto en man por qué te cambias por qué por qué por qué cambias lo que ya sirve toma le faltaba uno a ver en realidad ahí también servía solo que lo estaba haciendo mal porque soy imbécil se destruye todo corre sonic hombre no era tan complicado no sólo que dice hay un poco el imbécil de las primeras pero este jefe tampoco fue tan complicado no creo que a los jefes de la van son más o menos sencillos van aumentando un poco su dificultad pero bueno ahí está son y tales tales salva a sonic son y que le dice ok voléme el dedo ah mira las cinemáticas las cinemáticas mejoran para los siguientes avances ahí están los frikis que son todo feos son todo morados y mal hechos pero bueno con crack uleison thank you for playing ya ve para conseguir al final con super sonic hay que conseguir todas las esmeraldas como como lo hice yo como lo hice fuera de cámara y completar el juego con todos los personajes con sonic con tails con knackles y con amy así que le metí las buenas chips para tener esto completo las chips de los personajes así que ahora sí vamos a jugar con super sonic es que de verdad lo hubiera hecho esto desde el inicio y no me hubiera estado preocupando por por esto pero bueno se tomará nota para las para las siguientes para los siguientes agmans que de hecho uno de ellos tiene una forma de conseguir a sonic a super sonic bastante molesta así que bueno le metemos las chips y ya está porque bueno le metí las chips porque ya este juego me lo he completado jugando con todos los personajes que están bastante guapos su sus jugabilidades y eso pero bueno aquí tenemos a super sonic y piu 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 como se derrota este men ok me muevo así más o menos y con a y b en bueno con a hago como un impulso y con b como el turbito este uy a ver a ver a ver a ver como como va a ver concentración como mato este bicho mira ahí me suelta anillos pero no subo sonic sube no sube como como sube y a ver estoy un poco perdido con la con el control pues así es el control de super sonic en este juego la verdad bastante tosco y bastante molesto por este bicho que no para de soltar rayos que me ralentizan pero bueno si así es así así salto y con un la vez que le hago el turbo y le tengo que dar en la cabeza pero bueno se me van acabando los anillos este bicho no para de darme golpes y me voy a morir otra vez toma anillos por favor a ayuda help me a ver si te mueres ya bicho que le pasan varios días después y sonic no ha aparecido tales lo sigue buscando por el cielo a ver que recuerden que la batalla fue fue en el espacio y ahí aparece una estrella por el cielo Y de verdad, me resulta bastante curioso Porque, bueno, aquí cinemática Bajón de calidad con la cinemática No sé por qué lo hicieron así, pero bueno Y aparece Super Sonic Digo, me resulta bastante curioso porque Super Sonic no suele durar Tanto, ¿no? Tantos días Así que Sonic se destransformó Y se volvió a transformar Conservó las esmeraldas Porque ahí dijeron que estuvo varios días Así que, no sé Yo que sé, denle a like, suscríbanse Nos veremos en Sonic a Pants 2